Durante 20 meses la ministra Beatriz Uribe Botero condujo la locomotora de vivienda con los retos de crear el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ajustar las políticas de vivienda y agua y saneamiento básico para que respondieran a las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo e iniciar la construcción de un millón de viviendas. Se sentaron las bases que van a permitir que estos siguientes dos años de gobierno no solamente se cumpla con la meta que se ha puesto, que se puso desde el principio del millón de viviendas, sino que se haga un gran énfasis y lleguemos de manera efectiva a la población más pobre del país. Las entidades territoriales fueron socios estratégicos para alcanzar las cifras históricas. Quiero aprovechar este espacio para agradecerles de manera muy especial a alcaldes y gobernadores que a lo largo de estos dos años de la mano de ustedes nos apoyaron en esta tarea. La ministra destacó que en lo que va corrido del gobierno al presidente Santos se inició la construcción de más de 268 mil viviendas, la mitad de interés social, es decir, el 45% de lo que se construyó en todo el cuatrienio 2006-2010. Destacó que esto contribuyó claramente con el mejoramiento de la economía. El Producto Interno Bruto del sector, tras haber registrado caídas de hasta el 13% en el 2010, alcanzó crecimientos de hasta el 12% en el 2011 y el sector generó más de 189 mil nuevos empleos directos, lo que representa el 17% del total de puestos de trabajo creados en el país. Las cifras están ahí, no hay que defenderlas. El DANE las presenta, Planación Nacional las presenta, cerramos a 31 de diciembre del año anterior con 270 mil viviendas iniciadas. La ministra Beatriz Uribe continuará trabajando con el gobierno para que en Colombia la prosperidad sea una realidad para todos.